¿No les ha pasado que cuando se observan frente a un espejo y levantan su mano derecha, el espejo les devuelve el reflejo con su mano izquierda? Y también cuando levantan su mano izquierda, el reflejo les devuelve el saludo con su mano derecha. Pasa exactamente lo mismo con nuestras piernas. Cuando levantamos nuestra pierna derecha, el reflejo nos va a devolver su movimiento con su pierna izquierda y cuando levantamos nuestra pierna izquierda, el reflejo nos va a devolver el movimiento con su pierna derecha. Es algo supremamente interesante que el espejo invierta nuestra imagen de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero no de pies a cabeza o de cabeza a pies. Pues les cuento que esta respuesta, o más bien esta pregunta, fue resuelta por Richard Feynman, un físico del MIT, cuando ingresó a su universidad y le pusieron un reto. Esto demuestra que de un hecho tan simple como el observarnos, frente a un espejo pueden surgir miles de preguntas. Básicamente los misterios nos rodean, las preguntas nos rodean, solo que a veces hace falta formularnoslas, básicamente. ¿Por qué una semilla se transforma en un árbol? ¿Por qué en los océanos solamente se congela la superficie y no a profundidad? En fin, no podemos olvidar la importancia de lo que es observar. Básicamente, gracias a la observación podemos expandir el límite de nuestro conocimiento y también gracias a la observación podemos entender a mayor profundidad la realidad en que vivimos. Es algo muy interesante. Pero también es importante entender que el primer paso para aprender a observar es entender que si bien los seres humanos nacemos con visión, no es lo mismo que observar. Son dos cosas totalmente diferentes. La observación es una habilidad que desarrollamos y debemos básicamente realizar todos los días. Les cuento que para llegar a esa conclusión tuvieron que pasar muchas, muchas, muchas cosas en mi vida, entre ellas en mi juventud. Les cuento que el sustento de mi familia fue el reciclaje. Era un trabajo bastante arduo, un trabajo bastante duro, pero interesante cuando se le analiza con perspectiva. Pues les cuento que de ese trabajo llegaron a mi vida muchos tesoros. Recuerdo que del reciclaje llegaron a mi vida enciclopedias. Esos libros que por lo general la gente antes simplemente desechaba y uno que otro lo observaba. Pues les cuento que en ese tesoro, las cuales eran las enciclopedias, aprendí muchas cosas de cómo funciona nuestro mundo. En las enciclopedias entendí cómo funciona la célula. En las enciclopedias también entendí cómo funciona el espacio. También aprendí en las enciclopedias cómo funciona mucha de la biología que nos rodea en el mundo. Es algo supremamente interesante. Y les cuento entonces que cada que abría esas enciclopedias aparecían en mi mente miles de preguntas. Miles de preguntas. Y pude resolverlas, algunas de ellas, cuando de la basura llega a mi vida otra cosa supremamente importante, otro tesoro. Un computador reciclado. Les cuento que una vez ese computador reciclado tuvo conexión a internet, pude resolver muchas de las preguntas que tenía y que habían surgido con aquellas enciclopedias. Y recuerdo una muy importante relacionada con una piedra que estaba en la casa de un familiar, en una puerta y funcionaba básicamente como sujeta a puertas. Yo observé y me di cuenta de que no era una piedra común. Fue así que en ese computador reciclado consulté y me di cuenta de que no era una piedra. Era un fósil de una monita de hace 400 millones de años y pueden creer que lo usaban como sujeta a puertas. Entonces, es algo supremamente curioso que pasó, pero en ese momento entendí algo muy interesante. Algo a lo que le llaman la frontera expandible de la ignorancia. Una vez los seres humanos queremos buscar respuestas, aparecen nuevas preguntas. Y una vez resolvemos esas preguntas, aparecen nuevas respuestas que nos formulan nuevas preguntas. Es como un camino interminable del conocimiento. Es algo supremamente interesante. Es por eso que vamos a hacer un ejercicio. Voy a invitar a un voluntario. Voy a decirle al voluntario que venga, por favor, voluntario. Un aplauso, por favor. Bueno, entonces, le voy a pedir a Emilio que se pare acá en este lugar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar a Emilio y el ejercicio que vamos a realizar. Ya lo he realizado antes en mis redes sociales. Entonces, bueno, Emilio, vamos a apuntar. Si quieres, párate acá de esta manera. Y lo que vas a hacer es que vas a apuntar, vas a prender el láser y vas a hablar con distintos tonos. Pero, aguarda, antes de hacerlo, yo quiero que ustedes observen este ejercicio y dentro de su cabeza se formulen muchas preguntas que surjan después del ejercicio que van a ver a continuación. Entonces, vamos a hacerlo. Ahora quiero que grites en un tono alto y en un tono bajo muchas veces. Dale. Pero oprimiendo el láser. Bueno, excelente, excelente. Un aplauso a Emilio, muchas gracias. Dale, te lo puedes. Bueno, sé que en este momento dentro de sus cabezas puede haber miles de preguntas en base al ejercicio que acabamos de ver. Una de esas puede ser, ¿por qué la onda que estaba sobre la superficie de la pared cambiaba una vez Emilio, subía y bajaba el tono de su voz? Otra pregunta que puede estar quizás dentro de sus cabezas puede ser, ¿qué pasaría si en vez de la voz de Emilio ponemos una canción de ópera? En fin, esto nos ayuda a entender que cuando observamos con detalle, sin duda alguna van a aparecer preguntas dentro de nuestra cabeza. Y una vez las resolvamos, como les decía anteriormente, van a aparecer nuevas preguntas. Y es un camino interminable de conocimiento. Realmente nos damos cuenta cuando descubrimos algo nuevo de que sabemos menos de lo que realmente pensamos. Es algo supremamente interesante. Y les cuento que con este gusto y ese deseo de resolver preguntas que siempre he tenido en mis redes sociales, vino una pregunta a mi cabeza en el año 2020, en plena pandemia. Imagínense que estaba un día en mi casa y pensando dije, ¿será que la tierra es plana? Bueno, la pregunta es un poco curiosa, chistosa, pero les cuento que fue así que quise llevar el experimento más ambicioso a cabo que había realizado en mis redes sociales. Decidí comprar una nevera de icopor, llenarla de elementos electrónicos, atarla a un paracaídas y a un globo meteorológico con mil ochocientos once litros de helio. Lo envié a la estratosfera y ¿saben una cosa? Obtuve la respuesta a mi pregunta. ¿Saben cuál es la forma de la tierra? Es esférica, obviamente, es esférica. ¿Y saben por qué? Les digo esto porque básicamente para mí puede ser fácil decir que la tierra es esférica, pero cuando se tiene el punto de vista del observador es algo totalmente diferente. Lo puede decir un astronauta o sí, también lo puede decir un tipo que envía neveras de helados al espacio. Pero, bueno, básicamente les quería contar que no quiero que se pierda el punto de vista de esta charla. La observación no es lo mismo que la visión. La observación es una habilidad que desarrollamos todos los días cuando nos detenemos frente a los hechos que nos rodean. Un arroz cocinándose, una planta absorbiendo agua, un carro en movimiento, en fin. Si observamos el mundo con detalle, si observamos el mundo muy bien, siempre nos vamos a llevar una grata sorpresa. Muchas gracias. Muchas gracias.